Hola, estamos en vivo con Tamara ¿Puedo grabar si quieres mi cumpleaños? Si, de todos modos no se vio tu cara De todos modos la voy a editar ¿Cómo están gente de Toos? Seguí a mi persona en un nuevo video para el canal Este es el cumpleaños de Tami Saldívar El 22 de diciembre Fue el día que nació ella y ella le tocó a doble navidad Nací como a las 6 de la madrugada Nació a las 6 de la mañana Acá hace frío Bueno, no hace mucho frío Tami Saldívar Gente, yo traía puesta Pero se ve todo negro Bueno, no mucho Yo me acerco mucho a la cámara y ya me veo más claro No Salimos Que gente, me tuve que quitar los guantes porque Realmente así no puedo agarrar Ay Dios, con mi dulce Que aquí está el de Tami Ah, ¿y tu arreglo? Ya lo iba a grabar yo Ya lo iba a grabar yo Ah, esta guante, ese es su lapizote Es color Que se me arreglo Yo a mi mamá se lo hicimos Ella es tiktoker, así que puedo mostrarle el logo de tiktok Este es mi rosca, está arriba, dice Felicia Está mi Saldívar No hay mi rosca, también yo le hice Y acá hay dulces Ese tiene 2 años que se lo regalaron Aquí está su pulpo de Tami Saldívar Es pulpi Tami Saldívar Tami Saldívar Ay, me morí Envenenado Lleguen para aquí estamos Ya no te traigo esto, pero es que Está mi Saldívar trae su chamarra Bueno, es su suéter Mi hermana trae su chamarra Y así ya no, así está más claro Adiós Sigo manchado de arroz Sigo manchado de arroz